Eh, le estás cayendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Ha caído bien? Sí, pues lo he dejado ahí que estaba poniendo el directo. Bueno, aquí vienen 30. Asco, que quiere que... ¡Aquí detrás tuyo! ¡Cabrón! Muerto. Y aquí hay otro, ¿eh? ¡De rojo! Va, me mata. No, 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 no. Hombre, no. ¿Han muerto? No, no, no. Va, va, me mata, ahora sí. Va, me has quitado el... Dando cuando me estaba dando el... Las tiritas. Dios. ¡Cabrón! ¿Cuánto es, uno? Uno, sí. Uno de rojo, rojo... No sé qué vestido es. Pero se le ve bien, o sea que... Ahí le tienes, ese es de rojo. Está arriba. Encima de ti está. Se ha salido de ahí, ya. Eso es lo mío. Ese, de rojo. ¡No! ¡No! Uy, la has dejado con 20 de vida, creo. Cuidado que te jode. Ahí tienes el... Bueno, este es un... Es un bot. Un zumo grande te ha dejado y ese. Voy, voy a revivirte. Y otro zumo grande. Voy a entrar. No sé si cogerme esta copita o no. Voy a coger para que no se haya cojado otro, solamente. Mira, otro zumo grande. Sí, ese te lo he dejado aquí. Está bueno. Mira, Antonio, no mueras, ¿eh? Lo intentaré. Voy a morar a... A ver si viene. Ya te reígo ya, ¿eh? Ya. A ver, aquí el zumo grande que me ha dejado. ¿Dónde estaba? Tías, tengo 32 balas de sufrido. Necesito balas, no te pegas de hasta, tías. Mata a los, a los otros. Que te dan balas de fusil, creo. Todos los cabres que hay por aquí. Aquí tiene mochila. Hasta que me lo has puesto. Está bajo la mochila. Sí. ¿Sabes que así te señalan? ¿Que así me? ¿Que así te señalan cuando pasas por ahí que te marcan? Ya, ya, lo sé. Pero si no hay nadie, pues no te ve. Bueno, no hay nadie. Bueno, ahí voy a pegarlo ya. Me cuándo es la mica. Voy a esperar que voy yo pa' arriba. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Ey! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¿Quién está matado? Un bot ¿Cuál que agresivos están estos cabrones? ¿Qué tal? ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Bueno, tómate un botiquín, que si no no salas de aquí, ¿eh? Sí, sí, salgo. No te preocupes. Estoy bien, ¿eh? ¡Joder! ¡Tirale! ¡Tirale ya para la zona! Voy, voy. Ahí te he marcado una saltadera. Aquí delante tienes otra, ¿vale? Voy. Tienes algún gordo. Dime. Tienes algún gordo. Tengo... ...cosa mejor. ¿Dónde estás? ¿Tienes qué? Esto. ¿Tú usas el cometa? Sí. Pues si quieres tengo uno. Déjamela, si quieres. Bueno, yo voy a... Ahí está cayendo un globo. Imagino que... Tú no has pido el globo, ¿no? No. Uh, pero aquí hay luz. Sí. Aquí tiene que mirar aquí. A ver qué cambio... Ah, tú has cogido la botella. Sí. Vale. Va, aquí hay muchas cosas, tú. Vamos. Acabas de revivir, ¿no? Sí. ¿Te vamos? ¿Cuántos han sido? ¿Dos o uno? Bueno, uno, claro. Si estamos en... pareja, joder. Están aquí. ¿Vas para allá? Sí. ¿Muerto uno? Está muerto uno, Antonio. Buah, buah, Cristiano me está pegando el cabrón. Va, me mato. Bienvenidos a todos desde Andalucía para el mundo en un nuevo directo de la patrulla canina con Bongo Antonio y Ríoseras de Baja. Pero bueno. Y ese escándalo. Una introducción luego para los vídeos de... Les han revivido, ¿eh? Les han revivido ellos ahí. A ti no te han revivido, ¿no? No, ya lo sé. Lo voy a hacer ahora. ¿Qué está? ¿Estamos en huelga o qué? Lo voy a hacer ahora. Ah, vale. Ah, vale. Ah, de huelga, ¿porque no revivo? Ya me ha revivido una vez, hombre. Ah, ah, ah. No, no. No se vea. Vale, vale. No, vale. Lo estamos viendo. No, vale. No hay nada. No se vea el writeaja y hay otra persona. No, no hay nada. Le he perdido. Vienen a por ti, ¿eh? No, no vienen Ah, no vienen Toma, ¿te ves un botiquín o tienes ahí? Déjamelo, por si acaso Ah, pero no ha subido Sube Se baja y se sube Por ahí no, por ahí no Cámbiate, cámbiate de asiento Por favor Vamos a sumarnos a esto A ver cómo está Ahí está bien, ahí está Ah, estás sin pillar Sí ¿Qué estás comiendo ya? Palomitas ¿Vienes tú? Sí, vengo yo, sí Estás viendo la película de comandante O sea, de Antonio De Antonio y Bongo Pues una buena película Me he ido a ver Me he ido a ver un peliculón que me he descargado ¿Qué me has dicho? ¿Quieres pagar de algo? Quiero un fusil que no tengo Pues espérate, si va a salir aquí, vente Que me había descargado un pregator Para verla ahí Guantes Guantes Guantes, más guantes Ah, mira, el disparador Y Copeta No voy a llevar algo de De cura Bueno, que viene la tormenta, que se me pilla Estáis ahí, estáis ahí Te puedes poner mirilla, eh, abajo Ah, si hay aquí, aquí hay un sitio ¿Dónde estás? Tengo que tengo mirilla Vámonos para la zona, Antonio Ya, vámonos Espera, espera, espera si vamos a coger el coche bueno ese no me ha dejado ni verle mal gente aquí tiene el búnker estuve encima de murciano bongo bueno ahí en la casa estáis bien subidos al tejado quiere matar a gente este no vamos a matar a gente una vez que matemos a estos ya está dispárale antonio voy dispárale ah que va a ver eso el juego ah que no puedo salir con los guantes guantes no loco tiene ahí marcado dispara bien antonio por dios ya estoy ahora lo veo no le veáis con la escopeta muchachos no tengo otra cosa montamos los puntos guantes tienes pero los guantes no van desde el coche hay que reventar el coche donde está el coche bájate y revienta el coche con los guantes donde está el coche el coche está en cuenca ya están arriba en el tejado vienen dónde estás antonio aquí aquí mandándoles o intentando bueno ahora ahora ya no vuela vuela madre mía qué bueno me cago en 10 pero cuánta gente hay aquí muchos estoy en los nubes ahí a ver si me curo un poco en serio ha llegado curas no las he gastado ya ¿odas? sí joder a ver si me doy que te hace falta vida ¿no? no eso es al siguiente círculo que luego tienen que venir todos para allá están todos aquí a ver voy para allá el coche se está jodido ¿subes o no? no no están yendo a toda esa zona ya claro aquí hay alguien en el agua nadando vente que voy a poner un bulte ¿dónde? aquí más para adelante arriba 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 de esa colina ahí tengo a uno ahí tengo a uno detrás de la piedra con el escudo con el escudo de ya es que le dispara el automático ahí en la piedra hay uno y si lo veo al de doom primero yo creo 2-2 bueno pues otro fuera uno o no que no te dé el escudo ahí que me da a mí que es el escudo o 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 ¡Toma! ¡Bueno! ¡Vamoooos! ¡Ay señor! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡He hecho las dos últimas bajas eh! ¡El cabrón! ¡Que bueno! ¡Ay señor! ¡Bueno! 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 ¡No puede empezar mejor la noche! ¡Eh! ¡Ey! ¡Pues he pasado! ¡He hecho un... 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 un supervientes... ¡Me cago en el audio! ¡Creo que es la primera vez que lo paso! ¡Si te... si te muertos con... una victoria! ¡Ay señor!